bueno amigos bienvenidos a un vídeo más a este canal, hoy me encuentro aquí con el tío Arqui hola amigo, bueno a ti, si aquí vamos a comprar unas cosas, le han mandado una bendición ahí a Samuelito así que ya les vamos a contar de qué se trata, bueno nos encontramos acá en el centro de Santa Tecla pues queremos agradecer ahí a un suscriptor que ha mandado una bendición a través del tío Bel para Samuelito, así que ya van a ver de lo que se trata, pero de mi parte agradecer a esta persona que se tomó la molestia para bendecir a este jovencito que nada más con los muchachos ¿No estábamos tío Coqui? ¿No estábamos siempre? Es que andan de guardaespaldas, adicta los dedos que nada más con Samuelito Bueno pues aquí andamos, ahorita vamos a comprar un par de zapatos para Samuelito ¿Vale estos burritos? Mira, ellos todavía están chivos, mira ¿Te gustaron Samuel? Sí, están chivos Están chivos Sí Gracias Bueno, aquí andamos en par 2, andamos buscando los zapatos para Samuel Los segundos están a mitad de presa, ¿dice? Sí, y compramos un par y llevamos el otro Solo a mitad de presa Así que vamos a ver si llevamos otro, si lleva dos pares aquí Samuel Ellos están chivos, fíjate Son bonitos Están mejor que los negros Sí están chivos Eso te va a llevar Los negros están bonitos ¿Te gustaron más esos o los negros? No, yo decía los negros porque... Estos están rojos pa' Sí Pero... Se pueden despejar un poquito más Ah jeje Igual, como no son tan claros Ah, estos sí van Bueno, entonces estos vas a llevarlo Sí, bien Estos rojos y estos negros están bonitos Sí Ahorita vamos a apagar ahí Mateo, este es el del pisto Jejeje Bueno, pues agradecer ahí al suscriptor que mandó para esta bendición Para Samuelito Bueno, en ese momento andamos buscando un roperito acá para Samuelito ¿Te gusta? Ah, sí Jejeje Ahí vas a tener tu ropero amigo Sí Sí, claro Ahí vas a tener tu ropero Ah, va Estoy contento Estoy agradecido a la vez Entonces... Bueno, pues aquí ya... Ya escogimos... Ya escogimos a Samuelito ¿Te sentís contento? Sí 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 Bueno, pues ahí... Esa es la sorpresa que le teníamos ahí con el tío Vela, Samuelito De parte de un suscriptor Le ha mandado para comprar un ropero Le vamos a llevar este Y también para dos pares de zapatos Jejeje Así que ya... Ya va a tener... Ya no vas a tener las cosas tiradas en el suelo Mira, Samuel Ya las vas a poder ordenar Sí Y bueno, pues agradecer de mi parte a esa persona por este bonito gesto acá con Samuelito Yo sé que él está bastante agradecido y... Ahorita vamos a cancelar para que después lo vayan a dejar Y aquí... Estaba mandado bota 200 para el gancho Ah... No me dijeron No me dijeron Se me dijeron, está sentado Parate Jejeje Bueno, pues este es el ropero para que vean como es de adentro Está bonito Tiene dos cabezas Tiene dos cabezas Aquí tiene... Los de abajo son para... Estos de aquí De abajo son para que pongas zapatos, mire Ah... Aquí... Aquí vas a poner las camisas Si tienes camisas para colgar así como las de las que vas a la escuela acá Ajá Aquí puedes poner las cobijas, mire O aquí las cobijas también dobladas, las toallas Sí Ahí vas a ir ordenando Sí Mira, Samuel Que bendición Jejeje En bendición Jejeje Jejeje El Samuel Jejeje Que raro Jejeje ¿Estás contento? Conténdelo portarte bien Jejeje A ver si nos dijo que te portaras bien Sí Pero mirá las recompensas que tiene Dios para vos Ah... Y yo dijo, dígale que me porto bien todos ustedes, mi hijo Y usted me dice Jejeje 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 Sí Pero sí está bonito Y como ya tiene 3 metros la pared, Cabal le va a quedar Sí Cabal va a quedar porque tiene unos 53 de largo Sí Uy, va a estar bonito Bueno pues ya le compramos ahí el ropero a Samuelito También ya le compramos un par de zapatos Aquí el tío Bel nos va a invitar a comer a la pizza Dice, eh Estamos en la Pizza Hub, así que vamos a entrar ahorita Vamos a ir a almorzar Bueno, le decimos que Samuelito está cumpliendo años Para que le canten Jejeje 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 Y le canten a Samuel Jejeje Jejeje Bueno pues aquí ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Danilo Si, este Cristian no quiso venir Y el Chelito pues tenía un examen ahora y tampoco por eso pudo venir Pero aquí estamos en el nombre de ellos Jejeje 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 Aquí vamos a comer en el nombre de ellos Jejeje Vean al extranjero Jejeje 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 Jeje Vean los extranjeros ahí comiendo piso con tenedor Jejeje Jejeje Jeje Jeje Bueno pero para que vean que no somos malos Ni con Cristian ni con Chelito le damos 3 porciones a cada uno Jejeje Jejeje Bueno pues aquí ya terminamos de comer Ya no terminamos de comer Jejeje Jejeje Yo me comí como 5 creo que también Jejeje 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 Hoy si mano Hoy si se juega Hoy si se juega Jejeje San Martín Me cerca San Martín Hola niño Yo como aquí en otro concierto Ah puedo venir del extranjero Ah ya tiene la primera vez que ando Si el que coma pizza con tenedor Jejeje 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 Si en la mañana los muchachos pues igual iniciaron a trabajar ahí en el En el Dos palos faltan Dos palos faltan de poner nada más Si de ahí pues venimos aquí con Samuel a comprarle Que bueno Samuelito no sabía Que el tío Arqui ahí le tenía una sorpresa de parte de un suscriptor Ahí lleva sus zapatos Lo trajo a comer también Y le compramos un ropero Que ella quería que se le compraba un ropero no de plástico sino que era un poquito más bonito Ahí lo verán ustedes en el video Yo sé que Samuel va bien feliz Jejeje Así que lo van a ir a dejar creo que mañana y hay que esperar porque se le llegan a armar Vean el tío Koki vean Jejeje Si de ahí la misma suscriptora le mandó una bendición al tío Koki y aprovechó Vean La bendición llegó hay que aprovechar para el tío Koki Vean las vacas de las niñas Jejeje Jejeje Bueno pues ya Ya nos vamos Bueno ahí le compramos un par de zapatos a Nilo también Jejeje Fuera Y aquí al tío Velo Bueno Muchas gracias Ahí la va de Harris Jejeje 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 Ahí está el Chelito ahí arriba ¿Ves Chelito? ¡Ay Chelito! Hoy si te vemos Chelé Hey Chelé 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy si te vemos mira Chelé ¿Qué tal? Si desde aquí abajo te vemos Jejeje Jejeje Aquí estamos bravos Ah Chelé aquí te traemos pizza ¿No querés? Sí Bueno andes a hacerle Nilo Y... Y Cristian Y el pedazo de Samuel Jejeje El tío Koki No allá viene el tío Koki Que lo llevó Jejeje Jejeje Lleváselo Un momento Poner las patas Que los me dé Bueno pues ahorita Aquí vean como llevan Ya solo falta Colocar uno más Y hace... Dos postes faltan nada más Y ya finalizamos Y comenzamos a poner lámina Y a rellenar aquí Aquí ya limpiaron los muchachos Y la gallina a poner va... A poner baba Si Si Ajá No se que poner Ya Buenas 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 Con permiso Vean que bonito está el cielo Buenas Buenas Ahorita son bonitas Vamos a medir los zapatos Cristian Cristian Buenas 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 Vean ahí Los zapatos ¿Vas a poner los de la asa? Están bien chivos Si están chivos Están bonitas las zapatos aquí Si Me los va a arreglar Jejeje Jejeje Allí está como que un chiste le conto Jejeje Me los vas a arreglar así o no? Ajá Ahí está eh Cristian Es bien chivos están Si Si Están chivos Jejeje ¿Te gusta? Si me gusta Si Están bien chivos Cabal te quedan va? Si cabal Ponete los otros Voy a medirte los rojos Trajemos unos pedazos de pizza ahí a Cristian también ¿Cuántos son todos? Están bien chivos también los rojos Si Están los zapatos que compró tío Belve Vean a quién nos anda visitando aquí Puede entrarlos Jejeje Como viene Y este animal viejo Viene de incógnito por eso viene arrastrando No le tengas miedo mi amor No le tengas miedo porque si le tienes miedo Te va a morder No le tengas miedo él no muerde Es bien cariñoso Aquí estamos No le tengas miedo Jejeje Te la vi ¿Señá Nilo? Adelante Te mueve los zapatos Eso Nilo Ponerlos del lado Nilo Ajá Del otro lado Jejeje Están chivos también El zapatos que compró tío Nilo ahí también Jejeje Bueno pues ahorita aquí estamos comiendo caña Ahí Te dura Te dura Jejeje Bueno pues ya le compramos ahí los Bueno ya le compró aquí tío Belve los zapatos Y el ropero Samuelito Agradecer ahí a ese suscriptor Que mandó esta bendición para Samuel Y no sé si cree Yo tengo unas palabras para ella Bueno Y estoy realmente agradecido con ella Porque yo no me esperaba eso Y este sí Este Estoy Estás bastante agradecido Sí Muy feliz y contento A la vez Porque Hoy tengo zapatos Para salir Para ir a la escuela Y agradecerle muchísimo Porque Dios la bendecirá a ella Realmente Sí ya vas a tener también tu ropero ahí Ya no vas a tener todo en el suelo Sí Ya vas a ordenar todas tus cosas Ya te va a quedar más espacio todavía en el cuarto Me Voy a tener más espacio ahí Hasta vivir ahí con los perritos Jejeje Sí Samuel ahí con él duermen los dos perritos Y ahí pues ya cuando sale lo suelta Solanco Ahorita aquí estamos donde Cristian Vean amigos aquí es donde vive Cristian Este es el cuartito que él ha hecho así poco a poco Sí Sí Aquí Ya tiene Duralito Esa que ya Le han regalado Ya está toda vieja Toda quebrada Aquí donde Donde vive Cristian Vive a cabal a la parte Donde tía Elba Ahí está Cristian Ahí está Yoselin también, ve, el 7 de la suerte, ahí se lo dieron marcado, ahí está en la lámina, bueno de mi parte también agradecer por este bonito gesto para Samuelito, yo sé que él está bien contento, son cosas que él no está en sus posibilidades poder comprar, pero ahora ya, va a estrenar sus patos, y va a tener su ropero, donde va a poder guardar todas sus cositas. Bueno pues aquí vamos con Yoselin, aquí va Chalito, Cristian, ya va a frío, hay gran calor está haciendo, bueno vamos para Comazagua a jugar a una de las canchas de allá. Bueno aquí andamos jugando con los muchachos, en la cancha de Comazagua. ¿Ustedes son los principales aquí? Bueno amigos aquí vamos caminando con gran dolor, con dolor de espalda, de pierna, ahorita venimos de jugar de ahí de Comazagua. ¡Ah! ¡Ah! Y a Samir con sus tacos, ve. Venimos todos deshuerzados, hay ganas de comer. ¡Ay, qué bueno, ahorita pasó! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí van a los típotes, ve. ¡Eh! 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 Amén. Amén.